¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de ZAP, donde hablamos de cómics, series, películas, anime y más. Hoy les traigo... Hulk Maestro, Guerra y Paz, parte 1. ¡Disfrútenlo! Para entender esta historia, primero tienes que haber visto los videos de El origen del Hulk Maestro que te dejaré abajo en la descripción. Vemos a un pequeño ejército vigilando una zona, atentos mirando por los binoculares. Uno de los soldados dice, ¡Ya viene! ¡Ya viene! Otro le pregunta, ¿Qué? ¿Qué es lo que viene por Dios? Él contesta, está removiendo la tierra a su paso. No puedo ver si es... si es él o qué. Esperen, ahora puedo ver. Es su ejército de perros que viene hacia aquí, pero a él no lo veo. Algo golpea el piso fuertemente frente al soldado y el Hulk Maestro menciona, ¡Hola por aquí! El pequeño ejército se hacían llamar a sí mismos los acosadores y decían ser los que gobiernan Connecticut, o mejor dicho, lo que queda de Connecticut. El Hulk Maestro había enviado un emisario para avisarles que ahora él mandaba y gobernaba y que debían rendirle tributo a él. Ellos enviaron la cabeza del emisario en un palo de vuelta al Hulk Maestro. Él no se tomó el agravio muy felizmente. Por eso vino a ellos para hacerles ver su descontento. Aterrado, el comandante de los soldados grita que disparen, pero el Hulk Maestro menciona, ¡No, no, no! Cuando gritas así, suenas histérico, como si estuvieras asustado. Nadie se toma eso en serio, no suena suficientemente amenazante. Tienes que dar la orden simplemente en voz baja para subrayar que las vidas de tus enemigos no importan. Así, ¡mátenlos! Los perros de guerra se lanzan al ataque y en pocos minutos los acosadores son eliminados. Luego de la batalla, uno de los subordinados del Hulk Maestro menciona, ¡Todos los adultos están muertos, señor! Él pregunta, ¿Y los niños? El teniente contesta, ¡Algunos murieron con sus padres! ¡Algunos huyeron antes de que pudiéramos capturarlos! ¡Nos queda un puñado de ellos! ¿Debemos deshacernos de ellos, señor? Él contesta, ¡Deshacerse de los niños! ¡No somos monstruos, tenientes! ¡Llévame con ellos! Al ver a los niños, el maestro menciona, ¡Hola! Soy el maestro, pero pueden llamarme Bruce. Uno de los niños pregunta, ¿Tú mataste a nuestros padres? Él contesta, Se suicidaron al pelear conmigo, ¿Pero saben qué? No importa, no deben preocuparse por ellos. Van a venir conmigo a una ciudad completamente nueva. Encontraremos gente que los cuide y crecerán felices. ¿Qué dicen? Los niños escupen a Hulk y le dicen que por matar a sus padres puede irse al infierno. Y repiten eso una y otra vez. El maestro se acerca a su teniente y le menciona, ¡Hagan lo que quieran! Luego se aleja mientras los niños gritan de dolor. Más tarde, ya en su palacio, su sacerdote le pregunta, Bien maestro, ¿Cómo le fue en la expedición? Él contesta, Tan bien como se puede esperar. Los acosadores están eliminados. El sacerdote menciona, Se negaron a su voluntad así que perdieron el derecho a vivir. El maestro contesta, Lo sé, pero no es suficiente. Su sacerdote pregunta, ¿Cómo puede no ser suficiente si su voluntad es la ley? Él contesta, Porque hay otros allá afuera que todavía sueñan con otra cosa. Y los sueños engendran desastres. Lo hemos visto indiscutiblemente. Los sueños humanos han dejado a la humanidad en ruinas. El sacerdote dice, Nosotros no podemos evitar que la gente sueñe, maestro. Él contesta, No, pero podemos controlarlo. En 1962, JFK dijo que iríamos a la luna al final de la década. No teníamos ningún programa lunar en funcionamiento en ese momento. Pero, en 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron en la luna. Necesitamos ese tipo de enfoque, ese tipo de liderazgo. Y tengo un plan. Debo eliminar la división que hay en la humanidad que queda. Las mojersuelas privadas del maestro se acercan a él cariñosamente, pero él las ahuyenta de un grito. Luego pregunta, ¿Dónde estaba? Su sacerdote dice, Eliminar la división de la humanidad. Él contesta, Ah, cierto, gracias. Es obvio que la humanidad no puede dirigir las cosas por sí misma. Necesita un único señor que lo supervise todo. De hecho, necesita un movimiento político. El ministro pregunta, ¿Político? ¿Quiere decir como republicanos, demócratas y ese tipo de cosas? Él contesta, No. Eso hace tiempo murió. Necesitamos un nuevo movimiento. Y tengo el nombre perfecto. Existencia post-apocalíptica o PAX, para abreviar. El ministro dice, PAX, la palabra latina para paz. Buena elección. Él menciona, Lo sé. No tendremos división. Todos los humanos jurarán lealtad a mí y a PAX o serán eliminados. No necesitamos opiniones divergentes. Eso es lo que hace que se mate a la gente. El libre albedrío fue una buena idea. Se intentó y fracasó. PAX gobernará sobre todo. El sacerdote pregunta, ¿A qué se refiere con sobre todo, señor? Se ha deshecho de los acosadores. Usted gobierna sobre distopia. Los campesinos del páramo no son una fuerza para tener en cuenta. Solo tratan de sobrevivir. ¿Qué otros? Él contesta, Washington, D.C. Para empezar, hay todo un nido de supervivientes escondidos allí. El ministro pregunta, ¿Está seguro? Él contesta, Los vi yo mismo. Y tienen provisiones para años. Eso dijeron. Eso podría ser muy útil para distopia. El ministro pregunta, ¿Entonces vamos a conquistarlos? Hulk contesta, No al principio. Vamos a invitarlos a unirse a PAX por su propia voluntad. El ministro pregunta, ¿Y quién va a extender esa invitación? Hulk contesta, Es curioso que lo preguntes. En el lugar donde el maestro aniquiló a los acosadores vemos que un dron pasa volando y desde unos monitores alguien menciona, Hmm, eso podría representar una dificultad. Al día siguiente en Washington, D.C., un soldado menciona, Lo descubrimos deambulando por un pasillo, señor. Quien parece ser el jefe de los soldados contesta, ¿Encontró nuestra entrada oculta? El soldado dice, Parece que sabía dónde buscar. Al ver al intruso, el líder de los supervivientes menciona, Hmm, te conozco, he visto tu imagen en nuestras proyecciones de distopia, pero no sé tu nombre. Él contesta, Soy el ministro. El sujeto dice, Eso es un título, no un nombre. Yo soy Aaron, Aaron Stack. ¿Y tu nombre? Él responde, Mmm, Ralph. Aaron contesta, Saludos, Ralph. Bienvenido a Heaven. El ministro menciona, Represento a nuestro líder, al maestro. Creo que tú lo llamas Hulk. Aaron dice, Ah, sí. Él descubrió por primera vez tu ciudad mientras nos visitaba. ¿Cómo le va? Él contesta, Diría que bien. Aaron menciona, Esta es nuestra sala central. El ministro dice, Es muy bonita. ¿Quién está a cargo? Él contesta, Nadie en realidad. Suelo hacer de árbitro. Superviso las disputas y demás cosas. Se cree que, Como soy un ser artificial, Puedo ser imparcial. Los soldados mantienen el orden en las raras ocasiones que se los requiere. Y... Así que dime, Ralph. ¿Por qué estás aquí? Y te sugiero que no mientas. Estoy monitoreando tus signos vitales Y cualquier intento de falsedad será inmediatamente detectado. Él contesta, Estoy aquí para decirte que el maestro va a gobernarlos a todos. Mientras lo apunta con un largo dedo mecánico, Aaron dice, Lo siento, ¿podrías repetirlo? Nervioso, el ministro menciona, Muy bien. El maestro va a gobernarlos a todos. En ese momento, Las palabras del ministro resuenan por todo el salón y él queda confundido. Aaron menciona, Oh, no te preocupes. Es que estoy usando mi sistema interno para transmitir en todo lugar lo que dices. Ahorra tiempo. ¿Estabas diciendo? El ministro dice, Estaba diciendo que en este momento el maestro y su ejército se acercan a la ciudad. Están preparados para lanzar un asalto completo. Le entregarás la totalidad de Heaven. Entreguen todos sus recursos, los cuales serán redistribuidos. El maestro se presentará a sí mismo y las condiciones de su nuevo gobierno a las que se someterán, sin preguntas y sin vacilaciones. De lo contrario, les aseguro que no habrá supervivientes. Aaron menciona, Ya veo. Un soldado le pregunta, Aaron, ¿alguna idea? Él contesta, Recomiendo la Operación Egress. El soldado menciona, Eso mismo estaba pensando. Ok, todos, ¡hagámoslo! Operación Egress. ¡Vamos, vamos, vamos! Confundido, el ministro pregunta, ¿Qué está pasando? Aaron contesta, No necesitas saberlo. El ministro pregunta, ¿Vas a cumplir con las demandas del maestro? Él dice, Me temo que no. El ministro vuelve a preguntar, Pero, ¿a dónde vas? A lo que él menciona, A prepararme. Pocos minutos después, el maestro junto a sus perros de guerra estaban entrando por los túneles. Un soldado pregunta, ¿Nos van a recibir, señor? Él contesta, No lo sé. Si son inteligentes, deberían. Él es interrumpido por disparos. El maestro grita, No, maldición, rifles de pulso, eso es avanzado. Un comandante de Heaven grita, Concentren el fuego en el maestro, ¡Atrápenlo! El maestro menciona, Ustedes, caballeros, realmente no saben cómo funciona esto, ¿verdad? Él da un monstruoso aplauso y manda a volar a todos los soldados de Heaven. Luego le dice a sus perros de guerra, ¡Denles duro! En ese momento, vemos que alguien estaba viendo al maestro desde una especie de pozo místico. Era una mujer desnuda, la cual menciona, condenación. En otro lado, vemos a alguien que estaba viendo un partido de béisbol en la televisión. Cuando es interrumpido por alguien que le menciona, Weasel, él contesta, Estoy ocupado, Paris, a lo que él dice, Es Delphi, ha tenido una visión. Panner ha vuelto. Weasel pregunta sorprendido, ¿Es una broma? Paris contesta, Me conoces desde hace siglos, Weasel. Eres perfectamente consciente de que yo no bromeo. Él contesta, Cierto, cierto. Paris añade, Atalanta quiere vernos. Él contesta, Seguro que sí. Ahí nos damos cuenta que el equipo ahí reunido no era nada más ni nada menos que el Panteón. Atalanta pregunta, ¿Estás segura de esto, Delphi? Ella contesta, No podría ser más positivo. Tiene barba y menos pelo y se hace llamar a sí mismo el Maestro, pero sin duda alguna es Banner. Héctor pregunta, ¿Y dónde está ahora? Ella contesta, Pues ahora mismo, conquistando Washington, D.C. Weasel pregunta, ¿Has dicho conquistando? Ella contesta, Eso es correcto, Weasel. Él prosigue, ¿Y entonces, qué vamos a hacer con esto? Héctor dice, Te diré lo que haremos, vamos a detenerlo, eso es. Atalanta menciona, No, Héctor. Weasel pregunta, ¿Qué quieres decir con no? Ella responde, Quiero decir que nos mantendremos al margen, Weasel, eso es lo que quiero decir. Él menciona, El Panteón tiene la responsabilidad de, ella lo interrumpe, ¿De qué? ¿De salvar al mundo? En caso de que no hayas mirado fuera últimamente, ese barco ya zarpó. Tal vez estás demasiado ocupado viendo eventos deportivos del pasado para darte cuenta. Yo soy la líder, digo que no hagamos nada. Él menciona, Pero, ella lo interrumpe, Pero nada. Volviendo a Heaven, vemos que el maestro ya había llegado a la sala de control, donde Aaron tenía capturado como rehén al ministro, quien grita, Maestro, Oh, gracias a Dios. Él contesta, Cállate, ministro. ¿Qué pasa, Aaron? ¿Acaso tienes miedo de enfrentarte a mí, de hombre a hombre máquina? Él contesta, Saludos, Banner. Así que ahora eres el maestro, supongo que eliminaste al último. El ministro grita, Él, él va a matarme, por favor. Pero Aaron lo suelta y menciona, En absoluto, sal de aquí. El ministro sale corriendo. Banner menciona, Ya le oíste, sal de aquí, déjame al robot, a mí. Hulk ataca, pero Aaron lo esquiva. Bruce menciona, Bonito truco, ¿Algún otro que quiera sacar a reducir? Él contesta, Algunos pocos. Empieza a lanzar bombas de humo, a lo que Maestro menciona, Vas a esconderte ahora, ¿verdad? ¿A huir? Él responde, No, solo atacaré a escondidas. Mientras se toma la cabeza, Bruce menciona, Oh, ¿Dónde estás? A lo que él dice, Aquí, aquí, aquí. ¿Te gusta? Proyector de retención incorporado. Banner menciona, Lindo, muy lindo, pero solo son imágenes, no pueden hacerme daño. Aaron menciona, Cierto, pero el original aún sí puede hacerte daño. Con ese último ataque, Hulk cae al piso y Aaron aprovecha para alargarle un fuerte ataque, pero Banner lo detiene mencionando, Ja, te tengo. ¿Asombrado? Él contesta, No, pero tú lo estarás. El maestro es electrocutado con miles de voltios. En la superficie, el ministro logra salir. Uno de los soldados le pregunta, ¿Va a estar bien, señor? Él contesta, Solo quédate conmigo aquí unos minutos hasta que recupere el aliento. El soldado menciona, Pero el maestro puede necesitarnos. A lo que el ministro responde, Confía en mí, teniente. El maestro lo hará bien por sí mismo. Vemos que el maestro logra encajarle un fuerte puñetazo a Aaron que lo manda a volar. Luego le pone la bota en su pecho y le dice, ¿Qué creías que iba a pasar aquí? ¿Realmente pensaste que ibas a ganar? Hulk le arranca la cabeza y vuelve a preguntar, ¿Y bien lo hiciste? Aaron contesta, No, no estaba tratando de ganar, solo trataba de retrasarte. Hulk pregunta, ¿Qué? Él contesta, Proyecto Egress significa salida. Todo esto era para distraerte, mantenerte ocupado, para que los otros pudieran salir. Este cuerpo es solo un duplicado, mientras vuelo con los sobrevivientes a una base de respaldo, así que nunca nos encontrarán. O, una última advertencia, Tengo una bomba en mi pecho, se activa si mi cuerpo sufre un daño catastrófico, para evitar que alguien pueda hacer uso de él. Detonará en 3, 2, 1, la bomba se detona, causando una mega explosión, y dejando un gigantesco cráter. Segundos después, el ministro y otros soldados que sobrevivieron se acerca. El teniente menciona, Dios santo, ¿Ese es el maestro? ¿Sobrevivió? De los escombros, el maestro se levanta, mencionando, Nadie diga ni una palabra. Poco tiempo después, Atalanta estaba en su cuarto, cuando Pari se acerca, mencionando, Atalanta, te hemos convocado. Ella contesta, No me apetece que me convoquen. Él prosigue, Te necesitamos en la sala de monitoreo. Ella pregunta, ¿La sala de monitoreo? ¿Por qué? Él dice, Tenemos una visita. Aún más sorprendida, ella vuelve a preguntar, ¿Una visita? De inmediato, se dirigen a la sala de monitoreo. Allí, Weasel menciona, Está exigiendo que lo dejemos entrar. Atalanta pregunta, ¿Cómo diablos él sabe que... Oh, Espera, Ese es... Weasel dice, Eso creo. Por los monitores, vemos a... Doom, quien menciona, Panteón, Déjenme entrar inmediatamente. El Doctor Doom no está acostumbrado a que le hagan esperar. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se pierdan la siguiente parte de este cómic de Marvel que subirá al canal en los próximos días. Y visítenme en redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!